... Quedan posesionados como ministra y ministro del Estado plurinacional de Bolivia. El nuevo gabinete de Yanine Áñez será anunciado este martes. El ministro de la Presidencia, Yerco Núñez, indicó que buscan evitar mezclar los intereses proselitistas con trabajos de la gestión pública. La gran mayoría de los ministros ya han puesto a disposición el cargo. Mañana se sabrá si son ratificados o removidos. Así decidimos. Elecciones presidenciales. Es este martes que se espera la posesión de nuevos ministros en el gabinete de la Presidente Yanine Áñez. Hay que separar lo que es gestión de lo que va a ser la campaña política. Esas son las recomendaciones que nos ha hecho la Presidenta. No podemos estar haciendo gestión y al mismo tiempo política, partidaria. Es importante poder separar esto y la Presidenta nos ha pedido la renuncia a todos los ministros y seguramente ella nos dará la confianza a quienes consideran que van a entrar en esta nueva etapa de lo que es llevar adelante la gestión, pero a la vez también lo que va a ser la campaña política. Creo que es importante el que la Presidenta en esta nueva etapa de consolidación de la democracia podamos identificar estas dos cosas por separado. En este momento ya casi la gran mayoría lo han hecho, han presentado su renuncia y seguramente la Presidenta hará su evaluación, le dará la confianza a algunos ministros y ministras, pero también seguramente va a haber cambio y se lo hará el día de mañana. Hay algunos ministros, ministras que no han entendido que el pueblo boliviano no quiere que se mezclen las dos cosas y que tratan más bien de perjudicar la imagen que tiene el gobierno nacional. Es por eso que es importante que todos los ministros presentemos nuestra renuncia, ministros y ministras, para que sea la Presidenta la que haga una evaluación y vea quiénes son los ministros y ministras que están dispuestos a no mezclar lo que es la gestión pública con lo que va a ser la campaña electoral. Y en las últimas horas se ha conocido información que da cuenta de que la actual directora del INRA, Eliane Capobianco, podría ocupar una cartera de Estado. Sin embargo, la autoridad no ha recibido información oficial. Mire, yo lo que he querido siempre es ayudar al país de donde estoy. He querido ayudar a la democracia. Eliane Capobianco, actual directora departamental del INRA, podría ocupar una cartera en algún ministerio de Estado según la información recabada que será oficializada en las próximas horas. Yo creo que analizaríamos el caso y todo lo que sea coayuario, quiero servir al país y en todo lo que corresponda pues lo haríamos. Lo que no quiero decir es nunca porque por ahí uno después dice sí y dice que uno se está contradiciendo. La autoridad que no ha recibido la invitación oficial analizará esta posibilidad aunque cree que su rol es de servicio al país. Vamos a esperar si es que hay alguna invitación y haremos los análisis y las respectivas consultas a mi familia especialmente. Yo estoy cumpliendo mis labores como directora acá del INRA en Santa Cruz y nada más, digamos, hasta ahora no sé absolutamente nada. Eliane Capobianco fue diputada del Movimiento Demócrata y posteriormente ocupó el cargo de directora departamental del INRA en diciembre del pasado año. Luis Alpide de Demócratas asegura que el próximo cambio de ministros no se debe a una crisis de gabinete. Además se refirió a los rumores sobre su posible nombramiento como ministro. Yo no lo llamo crisis como tal porque de hecho la presidenta está con un criterio sano, está delineando un gabinete que se abstraiga de los políticos. Esta es la opinión de autoridades del Movimiento Demócrata a la crisis de gabinete de la presidente Yanine Áñez quien tiene otro objetivo según la autoridad. Son situaciones que hay que concebirlas con una perspectiva de mejora pero tal como dijo la presidenta, quiere un gabinete técnico para abstraerse de los políticos. Luis Alberto Alpide, actual director de desarrollo productivo de la gobernación se refirió a la posibilidad de que su persona asuma una cartera en algún ministerio de la presidente Áñez. Bueno, caramba, yo esa pregunta más bien se la dirijo a los sectores productivos serán ellos los que de alguna manera sugieran, promuevan porque al final los servidores públicos tenemos la ambición en mi caso, en la Secretaría de Desarrollo Productivo lo acompaño al gobernador desde que se inició yo soy un servidor público que de alguna manera lo que quiero es servir a mi departamento y a mi país. En las próximas horas la presidente del Estado oficializará los nombres de los miembros de su nuevo gabinete de ministros. El presidente del Comité Cívico considera que existía personal muy competente en las carteras de Estado y que es muy importante que la presidenta asuma un compromiso de transición para evitar una crisis económica y social. La crisis de gabinete generada por el pedido de renuncia de la presidente Yanine Áñez a sus ministros es una decisión personal según el presidente del Comité Cívico Cruceño que espera que su decisión no cree inestabilidad. Yo creo que es muy importante que la presidenta asuma el compromiso justamente de que es un momento de transición que el país no puede caer justamente en ningún momento a una crisis ya sea económica o social. Hay una tarea muy importante que es mantener justamente el equilibrio del pueblo boliviano durante este tiempo. El Cívico Cruceño también se refirió a las personas que conformaban el gabinete de ministros de gobierno. Esa es una decisión personal de la presidente, creo que teníamos personas muy competentes y bueno pues ojalá si toma una decisión pues tome pensando en el pueblo boliviano, tome pensando justamente de que es el momento más necesario en este momento de transición, de que la política que ella tiene justamente es de transición, no es una política general para gobernar el país por un tiempo indefinido, entonces no puede en ningún momento titubear, en ningún momento descuidar justamente esta necesidad. Mientras tanto desde el gobierno se barajan nombres que podrían ocupar importantes carteras de Estado. El diputado del MAS, Edgar Montaño, asegura que el cambio de gabinete se debe a que la presidenta va a sacar gente que tenía puesta por Camacho, ahora la suplatará con gente de sus nuevos aliados. La crisis de gabinete en el gobierno de Yanine Áñez, así fue interpretada por el diputado del MAS, Edgar Montaño. Ya hay una composición de unas alianzas y evidentemente afuera está el señor Camacho, por lo tanto los ministerios que le correspondían al señor Luis Fernando Camacho con seguridad los van a retirar y eso va a suceder en la práctica. En ese entendido va a rellenar esta agrupación ciudadana, unir de Tarija, del señor Zamora y va a rellenar también gente del señor Revilla que evidentemente maneja en la ciudad de La Paz. Eso es lo que va a suceder. Sin embargo en Demócratas, el asambleísta Alcides Villagómez respondió a las declaraciones del diputado. Yo creo que el cambio de ministro es una atribución que constitucionalmente de la privativa de la presidente. ¿Hay crisis de gabinete? No, en ningún momento yo creo que la presidente quiere recomponer el gabinete, pero hay ministros y funcionarios de alto nivel que han estado renunciando por intereses políticos también, porque responden a otras líneas políticas y así de claro... ¿A quién se está referiendo? A la ex ministra de comunicación y varios funcionarios de alta jerarquía que están renunciando, entonces creo que esas son decisiones de sus otros ejércitos políticos, que han hecho que renuncie y ahí claramente se ve que el señor Camacho había nomás metido presión a la presidenta para que se le nombre a algunos ministros. El ministro de la presidencia ayer con Núñez informó que este martes la presidente Yanine Áñez posesionará a los ministros que la van a acompañar hasta que termine su mandato. El presidente de la Cámara de Diputados habla del cambio de ministros, afirma que se aprovecha la coyuntura para que retornen viejos políticos a Palacio. La crisis de los partidos de oposición será bien aprovechada por los viejos políticos del pasado para insertarse nuevamente dentro del poder ejecutivo, según el presidente de la Cámara de Diputados. Pues nuevamente seguro van a estar ahí rebelistas, también manfreristas, porque recuerden que ya llegó Manfre, Mario Cocillo, y todos estos se están afilando a fortalecer la candidatura de la presidenta transitoria. Sergio Choca afirma que la presidenta de transición Yanine Áñez debería presentar su renuncia al cargo luego de anunciar su postulación. Está en su derecho, ¿no? Alguien dijo constitucionalmente, está en su derecho. Nosotros reconocemos como bolivianos que todo boliviano que cumpla con lo estipulado en la Constitución puede ser candidato, ¿no? Pero en el caso de ella, tiene que renunciar a la presidencia necesariamente, ¿no? Porque ella no ha sido electa para presidente. Entonces, esa situación ella debe haber medido en su propio momento. Este lunes, el senador Óscar Ortiz confirmó que Yanine Áñez continuará en la carrera electoral hacia las elecciones presidenciales de mayo próximo y restó valor a las críticas que se conocieron en este sentido. El Procurador General del Estado dijo que constitucionalmente Yanine Áñez está habilitada para ser candidata sin renunciar al cargo, al igual que cualquier diputado o senador. El Procurador General del Estado, José María Cabrera, hizo una aclaración constitucional sobre la candidatura de Yanine Áñez. De que no es un requisito que una autoridad electa en funciones deba renunciar en caso de que se postule a un nuevo cargo electivo. Caso de diputados, senadores y candidatos también presidenciales. Desvirtuando aquellas opiniones antojadizas sin respetar el fundamento constitucional que estaban especulando con relación a una nueva sucesión constitucional. El Procurador dijo que el pedido de renuncia a los ministros no es para su institución porque él no integra al Poder Ejecutivo. No lo integran el Gabinete ni el órgano ejecutivo, ni el Fiscal General del Estado, ni el Contralor General del Estado, el Defensor del Pueblo, ni el suscrito Procurador General del Estado, que son órganos extra poder y que tienen independencia con relación a las funciones del gobierno a la cabeza del órgano ejecutivo. El Procurador estuvo en la Caínco visitando a los empresarios cruceños la tarde de este lunes. El analista político Romano Paz aseguró que la candidatura de Áñez fue como un terremoto para los otros partidos. Pone en duda que hay una crisis del gabinete y cree que en cambio que la Presidenta aprovechará para retirar a los ministros que correspondan a adversarios políticos. El analista político Romano Paz así se refirió sobre la candidatura de Yanine Áñez y si hay o no crisis del gabinete ministerial. Bueno, evidentemente no la postulación de Yanine Áñez genera una especie de maremoto, ¿no? Hemos tenido un sismo en el fondo del mar y ahora estamos sintiendo las consecuencias en la costa. Todavía no se sabe a ciencia cierta cuál va a ser el impacto que va a tener en el escenario electoral, pero definitivamente patea el tablero. No creo que haya habido una crisis, pero sí me parece que va a haber un reacomodo de todas las que son las personas de confianza que tiene que tener todo primer mandatario. Obviamente hay personas que estaban formando parte de una especie de alianza gubernamental y hoy por hoy los aliados, algunos que se han pasado ahora a ser adversarios, contrincantes, entonces es natural que vayan a ver este tipo de cambios. Sobre qué tipo de gabinete será posesionado este martes por la Presidenta Áñez, el analista sí respondió. Hay un reacomodo, ¿no?, de las personas de confianza. Creo que es un gabinete que va a tener, va a ser ratificado en su gran mayoría los ministros porque las personas que ella ha puesto en su gran mayoría son personas de su confianza. Hoy por hoy hay alguna discordia con algunas personas que no están de acuerdo con su postulación y por la cercanía que puedan tener también con otros candidatos que están en la carrera electoral en este momento. Por último, el analista dejó en claro que los nuevos ministros que serán posesionados este martes serán gente de confianza de la Presidente Áñez. Buenas noches, bienvenidos. Esto es Telepaís Central. Infrutado por homicidio en caso de golpiza, aún se desconocen los motivos de la pelea entre el supuesto agresor y la víctima cuando compartían bebidas alcohólicas. Menor abusada intentó suicidarse. Su padre es indicado de ser el autor de la violación. El hombre fue enviado con detención preventiva a Palma Sola. Avicultores en emergencia. Debido a la sobreproducción de polio y el costo de los insumos, el 15% de las granjas ha cerrado. Piden una solución al gobierno nacional. Protesta por cupos escolares. Al menos 300 estudiantes no pudieron inscribirse en un colegio de la zona del séptimo anillo de la Santos Dumont. Piden habilitar cursos paralelos. Pese a la lluvia, continúa la alerta naranja por la ola de calor. La temperatura en Santa Cruz alcanzó este lunes los 38 grados. Pronostican chubascos para el resto de la semana. Posible caso de coronavirus en Ecuador. Se trata de un ciudadano chino que arribó a Quito. El paciente presenta síntomas graves que se asemejan a la neumonía de Wuhan. Políticos y analistas se pronunciaron tras la decisión de Yerine Áñez de postular a la presidencia, la renuncia de sus ministros también ha sido objeto de análisis. Yerine Áñez ha anunciado su candidatura y creo que es importante poder poner nuestro cargo a disposición. La tarea de la presidenta Áñez debería terminar entregando el mando presidencial a quien gane legítimamente las elecciones. Ella no ha sido nombrada para proponerse como candidata a la presidencia del país. Nosotros como partido teníamos que apoyarla y teníamos que estar al lado de ella. Yo entiendo que van a haber muchas quejas, yo entiendo de que... Pero es que ya empezó también el tema electoral, ¿no es verdad? Estamos de acuerdo que pueda participar, pero también manifestamos que no puede ser juez y parte. Se inscribe como candidata e inmediatamente tiene que renunciar como presidenta transitoria del Estado Provinacional de Bolivia. Lo que ayer era no, con el cambio de circunstancias puede ser sí. Yerine Áñez dijo no cuando se pensó que podía ser... Que podía haber una unidad grande. No hubo una unidad grande. Yerine Áñez viene a llenar probablemente la unidad posible. ¿Por qué no puede ser candidata si es legal? Simplemente va a candidatear. Yo no sé qué tanto miedo le tienen. Después de la decisión de la presidenta candidata, ahora ella quiere un gabinete, por mucho que diga que es un gabinete de transición, lo que quiere es un gabinete de campaña. Porque todo lo que haga, Natalia, una ministra o un ministro, va a ser interpretado por la gente, por las personas que nos están viendo, como en favor de su candidatura o en contra de su candidatura. Como existe la posibilidad de que esa candidatura sea inscrita ante el Tribunal Supremo Electoral, hay que recordar que hasta el momento todavía no se ha registrado, no se ha inscrito ninguna candidatura ni a la presidencia ni a la asamblea legislativa. Y que este tema podría ser objeto de análisis en sala plena. Creo que es importante señalar y recordar y subrayar que los vocales electorales no somos delegados ni somos representantes de ningún poder del Estado. Que los vocales sean designados por el Poder Ejecutivo o que hayan sido elegidos por la Asamblea Legislativa no los convierte o no nos convierte en delegados o representantes o portavoces de esos poderes en el organismo electoral. El CONAD entregó una carta a la Presidenta de Transición, Yanine Áñez, pidiendo que renuncie a su postulación presidencial. La candidatura de Yanine Áñez ha provocado una crisis política que podría beneficiar nuevamente al movimiento al socialismo. Para el CONAD, la Presidenta de Transición debe declinar su postulación. Esto es fundamental. En ese rol la queremos a ella porque es fundamental que concluya esta etapa que es muy compleja y así estaríamos superando una crisis política que está en Ciernes. Y esto es un tema central que afecta al Estado, afecta a la población en su conjunto. Este lunes llegaron hasta Plaza Murillo con una carta para la primera mandataria. Le piden que renuncie a la candidatura. Están dispuestos a reunirse con ella para hablar de las consecuencias de su decisión. El hecho de que ella candidatee le quitaría a la gestión gubernamental la imparcialidad, pone en peligro el sistema democrático. Y lo más terrible de todo esto es que le va a hacer un gran favor al expresidente Evo Morales y a la gestión del MAS y a la candidatura del MAS, porque ella va a seguir atomizando el voto, ¿no? Así como el CONADE, otros sectores han expresado su rechazo a la candidatura de la Presidenta Yanine Áñez. Mientras tanto, la Presidenta Yanine Áñez afirma que existe un grupo minoritario y machista que busca frenar cualquier intento de que las mujeres lleguen a la palestra pública y política. Nosotras, las mujeres, cuando buscamos mayor participación, somos muy observadas. Por un grupo ahora podríamos decir que ya minoritario de aquellos machistas que se resisten en que nosotros podamos estar en la palestra pública. Pero nosotros vamos por la igualdad de oportunidades. Somos seres humanos que lo merecemos. Así ese grupo minúsculo pretenda de que no podamos equivocarnos alguna vez, eso no nos tiene que hacer retroceder. Así decidimos. Elecciones presidenciales. Vecinos denuncian que personas en carretas dejan la basura sobre la calzada y la acera en el tercer anillo de la avenida Roque Coronado. Reportan desde el barrio Balcón 2, zona del kilómetro 9, doble vía a La Guardia, que las calles en esta zona están llenas de pasto y maleza, dificultando el paso de la gente. Reportan que la basura se acumula en el canal de drenaje del tercer anillo de la avenida Mutualista, por lo que piden que la limpieza de este lugar lo más antes posible, antes que vuelvan las lluvias. Este lunes, la Cooperativa Rural de Electrificación superó el consumo máximo del año pasado. Registrado en el mes de noviembre, la cooperativa llama a hacer un uso eficiente de la energía para evitar facturaciones muy elevadas. Debido a las altas temperaturas, la Cooperativa Rural de Electrificación ha registrado este lunes la máxima demanda de consumo de energía eléctrica. A las 15.30 de la tarde, que es el horario pico en nuestra ciudad, debido a la producción de las industrias, el comercio y adicionalmente los domicilios que tenemos gente que puede estar con sus equipos eléctricos de refrigeración encendidos, pues se ha registrado la máxima demanda de consumo de energía registrado en el sistema eléctrico de CRE. Esto ha sido 692 megawatts en comparación con los 653 megawatts del 22 de noviembre pasado. El gerente de operaciones y control de CRE recomienda a la población usar de manera adecuada la energía eléctrica para evitar molestias al momento de pagar la factura de consumo. Cuando estamos dentro de domicilio, nos quedamos en nuestro domicilio como el día de ayer y el sábado. Pasado, pues seguro hacemos uso de nuestros aires acondicionados y en ese sentido hay que tratar de utilizarlo, sí, pero de la manera más eficiente posible. Este lunes la temperatura llegó a los 38 grados, pese al pronóstico del Senam, y al concluir la tarde se registraron precipitaciones. Para el día miércoles se prevén tormentas. Las altas temperaturas en esta jornada alcanzaron los 38 grados, con una sensación térmica de 41 grados centígrados, pese al pronóstico del Senami en esta jornada al finalizar la tarde y llovió en Santa Cruz. En realidad la temperatura del día de hoy ha alcanzado 38 grados, el viento está de dirección noroeste, ha estado oscilando entre 20 a 40 kilómetros por hora. En realidad tenemos un aviso de alerta meteorológico, prioridad naranja, que está vigente hasta el día de hoy. La chiquitanía también el fin de semana o durante el fin de semana ha registrado temperaturas por encima de los 40 grados. Según el informe meteorológico, el clima esta semana será inestable. Se tiene previsto que el miércoles se registren lluvias con tormentas eléctricas. En horas de la noche se espera de que tengamos algunas lluvias con probables tormentas eléctricas. El día martes probablemente amanecemos con chubascos aislados. La temperatura también va a descender unos grados. Para media semana, el día miércoles estaríamos esperando lluvias, tormentas eléctricas, probablemente de intensidad moderada a fuerte, el miércoles por la noche a la madrugada del día jueves. Esta semana la temperatura podría alcanzar los 33 a 34 grados centígrados, con vientos que soplarán desde los 20 a los 50 kilómetros por hora. En el departamento de Pando, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen ha aprendido a un hombre acusado de matar e intentar desmembrar a su tío, cuyo cuerpo fue hallado en una congeladora. El ciudadano vive o vivía con su mamá en la misma casa de la víctima, ¿no? La víctima con su esposa y la señora y su hijo. Bueno, este muchacho, bueno, ya había sido sentenciado, había salido de la cárcel hace unos meses, pero se estaba dedicando a otro tipo de actividades que molestaban a la víctima, ¿no? Era todos los días la discusión que fuera, andate, que estás haciendo, andá, trabajar. El sospechoso sale a consumir bebidas alcohólicas frecuentemente y en esta ocasión salió de dos días, retornó recién a su casa a consumir bebidas alcohólicas y también sustancias controladas. Llega a la casa en la mañana y se topa con el tío, en este caso con el tío, y el tío le empieza a reprender, empieza a retar por la actitud del muchacho. Y como el muchacho estaba bajo la influencia alcohólica y tal vez sustancias controladas, se enoja y reacciona violentamente. Toma un cuchillo, un arma blanca, y le propina la primera agresión causándole una herida en el pecho. Una vez que empieza esa acción violenta, continúa, continúa, y bueno, pues hasta que le quita la vida, ¿no? Bueno, utilizando otras armas también, como el serrucho, como el mazo, como el martillo y los cuchillos, ¿no? El sospechoso tenía la intención de sacarles, desmembrar a la víctima, ¿para qué? Para que sea más fácil poderlo transportar en una bolsa y poderlo esconder o botarlo en un canchón, en un río y demás, ¿no? Un hombre ha sido sentenciado a 20 años de cárcel por la violación de sus hijas de 8 y 9 años. En octubre del año 2017, la Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen de Yapacaní atendió un caso de violación a dos infantes. La demanda estaba en contra del padre biológico. En esa oportunidad, la madre fue quien denunció el abuso sexual, luego de haberlo sorprendido en una de las habitaciones de la casa. El Ministerio Público ha obtenido una sentencia en juicio oral que está dentro del cuantum de la pena por 20 años, violación a niño, niña, adolescente. Esta persona agresora sexual es su padre biológico y el tribunal de Buenavista es quien ha sentenciado a esta persona. ¿Cuántos años las menores? Las menores actualmente, cuando pasó el hecho, tenían 9, 10 años. En el juicio oral se expuso la entrevista psicológica que la Defensoría le realizó a las menores, además de los exámenes médicos que confirmaban el abuso sexual. Los indicios y evidencias en contra del hombre con las iniciales de GGI eran contundentes. Esta persona agarraba la oportunidad que tenía de quedarse a solas con la menor, es donde procedía a agredirla sexualmente. Se ha tenido la oportunidad de que el tribunal pueda escucharlo, de producirse las pruebas, pero en pleno conocimiento y convencimiento, sobre todo de las pruebas aportadas por el Ministerio Público, es que se ha dado esta sentencia condenatoria. La madre, tras el proceso, se quedó con la custodia de las infantes. Ambas, según la Fiscalía, continúan siendo asistidas por psicólogos de la Defensoría. Muy buenas noches, bienvenidos a Telepais, damos inicio al sector de los datos del tiempo. Informaremos temperaturas en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra. La temperatura actual es de 27 grados, la mínima registrada a la madrugada fue de 22 y la máxima que alcanzó los 34 grados. Continuamos con el recorrido en el lado norte, veremos en Montero. Algunas nubes en cuestión de la madrugada, mínima de 22 al despertar y la máxima de 32 grados. Llegamos hasta Camiri, la temperatura mínima para mañana de 20 y la máxima de 30 grados. Nos trasladamos hasta Valle Grande, muy buenas tardes. Mínima de 3 y la máxima de 21 grados. Atentos por favor y probore, la temperatura mínima para el día de mañana será de 23 grados y la máxima de 35 grados. En San Ignacio de Velasco, la temperatura mínima será de 22 grados y la máxima de 31 grados. Así finalizamos en Puerto Suárez. Temperatura mínima para mañana de 24, algunas nubes y la máxima de 35 grados. A continuación informaremos los datos en estos próximos 5 días. Para el martes, una mínima de 23 y la máxima de 33 grados. Para el miércoles, mínima de 22 y la máxima de 39 grados. Para el jueves, mínima de 21 y la máxima de 25 grados. Atentos viernes, mínima de 22 y la máxima de 29 grados. Y para el día sábado, mínima de 23 y la máxima de 32 grados. Estos fueron los datos del tiempo, si usted muy bien informado en Telepaís Central. Toda la información que usted necesita conocer en esta jornada la tiene aquí en Telepaís Edición Central. Estos son nuestros titulares. Habrá nuevo gabinete. La mayoría de los ministros han puesto a disposición de la presidente el cargo. Mañana se sabrá quiénes son ratificados o removidos de sus funciones. Luis Tarce Catacora llega a Bolivia. El exministro de Economía y candidato del MAS. Arribará al país este martes a primera hora para iniciar su campaña rumbo a las elecciones. Sentenciado por violar a sus hijas. El caso data del año 2017, cuando las víctimas tenían ocho y nueve años respectivamente. La Fiscalía de Yapacaní logró que el hombre sea condenado a 20 años de cárcel. Golpeados por la falta de agua. El director de Defensa Civil reportó la donación de 20 tanques de 5.000 litros de agua al municipio de Charagua. Reportan 20 comunidades afectadas. Desabastecimiento en Venezuela. Una ONG denuncia que se está permitiendo el ingreso de productos sin controles sanitarios. Para contrarrestar el déficit del 50% de los alimentos. La selección boliviana Stup 23 cerró su preparación. Este martes enfrentará a Brasil en su tercer partido por el grupo B del torneo preolímpico que se juega en Colombia. Amigos, acompáñenos a la primera pausa en Telepaís. ¿Y cuándo retornemos? Vecinos del barrio Navidad limpiaron un lote baldío dependiente de una entidad del gobierno. El informe del cazador urbano al retorno en Telepaís. Gracias. 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 Telepaís. Hoy en Telepaís, en el barrio 24 de Julio, son velados los restos del hombre que murió tras recibir varios golpes. Vecinos del barrio Navidad utilizaron machetes y palos para limpiar un lote baldío dependiente a una entidad del gobierno central que era utilizado por delincuentes para ocultarse. Este es el informe completo del cazador urbano. Al no tener una respuesta concreta de parte de las autoridades, vecinos del barrio Navidad deciden tomar acciones limpiando un terreno abandonado. El reclamo de los vecinos del barrio Navidad por un terreno baldío convertido en lugar supuestamente para delincuentes continúa por los casos de asaltos que se han registrado. Este monte a nosotros no nos favorece en nada y se entran los pandilleros, se entran a fumar y se entran de todo. Entonces nosotros no queremos más de esto. Ya pasa tiempo que esto, como ustedes pueden apreciar, está todo un monte y es vivienda de los maleantes. Aparte tenemos mosquitos por el dengue, tenemos que tener cuidado por los niños, hasta por nosotros los adultos. Esta tarde decidieron tomar acciones y con machetes y palas limpiaron y rozaron una parte del lugar para llamar la atención de las autoridades. Porque la verdad es que ya nosotros estamos cansados de que nos mientan, ¿no? Porque vamos a un lado, al otro y no nos dan resultados. Entonces vamos a empezar nosotros a hacer la limpieza. Queremos avisarles que van a perder su terreno. O bien lo vamos a hacer cancha, o bien lo vamos a hacer mercado, o bien lo vamos a hacer cualquier cosa, pero van a perder su terreno. Entonces nosotros los vecinos hemos decidido, ¿no? Limpiarlo y habitarlo, hacer una cancha, que vengan porque no tenemos cancha. Este terreno se encuentra en el quinto y sexto anillo de la zona norte de la ciudad. Hace años era utilizado como sede de instituciones públicas, indicaron los vecinos. Que piden ahora se le dé algún tipo de utilidad. Porque está lleno de mosquitos y hasta de bichos, se está llenando de carachupa y todo eso. En el Servicio Nacional de Patrimonios del Estado, donde según los vecinos corresponde el terreno de gran extensión, indicaron que se pronunciarían la tarde de lunes. Sin embargo, al buscar nuevamente la respuesta, informaron que ya no lo harían porque no autorizaron de la ciudad de La Paz. Por lo que continúa el reclamo. Conocido el tema y esperando una solución para los vecinos del barrio Navidad por un terreno valtío, seguiremos atentos a las denuncias de los vecinos. Se produjo un choque múltiple en la avenida Santos Dumont. Varios vehículos resultaron con daños materiales. La policía llegó al lugar del accidente. Vecinos del barrio 14 de agosto de la W La Guardia piden a las autoridades que el pasto que se encuentra alrededor de las viviendas sea retirado con urgencia. Y vecinos del tercer anillo externo de la avenida San Martín reportan que a un lado de la vía hay basura y desechos acumulados desde hace varias semanas atrás. En el barrio 24 de julio, zona del canal Guapilo, son velados los restos del hombre que murió tras recibir varios golpes. Uno de los dos aprendidos ha sido imputado. El caso se investiga por la FELCC, se determina esta circunstancia, se observan imágenes de cámaras que hay por el sector y se evidencia que hay una agresión de este sujeto. Fueron más de 20 años de amistad que Antonio Rivero mantuvo con quien será procesado por haberle quitado la vida en una discusión que derivó en una pelea al calor de bebidas alcohólicas. La familia de la víctima e investigadores de la FELCC no logran establecer que fue lo que originó la molestia para que el presunto homicida vea como a su enemigo, con quien compartió tristezas y alegrías en el barrio 24 de julio. 30 años de cárcel que le den, pues, ¿no? Que pague lo que ha hecho, ¿no? ¿Por qué cree que se originó la pelea? Cosas borracheras, cosas que se ven que se han discutido. Una cámara de seguridad de un negocio permitió ser testigo clave del incidente que ocurrió esta madrugada. Como se ve en imágenes, por varios minutos la víctima fue agredida. Los golpes que presentó su agresor lo delataron, de que entre ambos ocurrió una pelea que derivó en muerte. Siempre lo vi con Tarzán, siempre lo vi junto, incluso yo lo vi el viernes, estaban ahí tomando tereré. Después pasé y estaban los dos ahí sentados también el sábado en la tarde. Ellos eran jóvenes, pues, unos, por lo menos unos 25 años, así, de amistad, sí. La hermana de la víctima menciona que el presunto homicida no presentó arrepentimiento. Justificó su accionar en tres versiones que fueron escuchadas por el representante del Ministerio Público, que lo llevará ante un juez cautelar. El segundo aprendido fue liberado, tras observar que no tuvo participación en el hecho. Él dijo que él fue quien le hizo eso a mi hermano, pero él dijo que se contradice de varias formas. Y él dice que primero que se agarraron a puñetes, pero en las cámaras que hay, que ha visto allá, se ve que él como lo hace, lo arrastra, lo patea en el suelo, le rompe su polera. Antonio y sus hermanos planeaban en los próximos días abandonar la ciudad para dirigirse al campo, donde realizarían trabajos en madera. Él pretendía retornar en el mes de junio para festejar sus 48 años. Como eran amigos ellos, él no quería creer, siempre frecuentadamente con él a tomar sus traguitos, su tereré que a veces tomaban ellos. Pero la verdad que no han inignado todas estas cosas, supuestamente amigos. Por el momento, este caso es investigado por el delito de homicidio. La familia de la víctima pide que con estas imágenes, el Ministerio Público valore esta situación y presente la imputación formal por el delito de asesinato. Un momento de trasladarnos en vivo hasta el velorio de la víctima de este caso, Paul Granillo nos amplía la información. Adelante, Paul. Que se está realizando en el barrio 24 de Julio, en su domicilio, donde lamentablemente a pocas cuadras ocurre esta desgracia para la familia Rivero y va a ser la hermana, la señora Marcia Rivero, con la que vamos a hablar, porque ustedes ya están esperando la audiencia cautelar que se va a realizar mañana. Así es, señores. Nosotros estamos esperando mañana la audiencia que nos van a confirmar la hora exacta para mañana, para este individuo, lo que le ha hecho a mi hermano. Ahora, ustedes tenían un pedido hacia las autoridades, tomando en cuenta de que hay imágenes. Sí, hemos pedido nosotros que le hayan visto toda la imagen que ya hemos... Sin piedad, como ven en la cámara. Él no tuvo corazón de hacerle eso a mi hermano. Cómo me lo revolcaba, cómo me lo pateaba, cómo me lo tironeaba. Yo no sé qué fue tanta su rabia para que me lo mate mi hermano. Pero, ¿por qué él no vino a avisarme y decirme, mira, doña Marcia, su hermano me está haciendo esto, como otra vez, se vino una bela a decirme. Yo fui y me lo traje a mi hermano. Pero, ¿por qué lo mató? Si siendo amigo ellos... ¿Ellos siempre se reunían? ¿Primera vez que tal vez agredía hacia su hermano? No, nunca. Nunca, nunca. Por eso yo digo que ahora era la rabia que él obtuvo a mi hermano hacia él. Sí, mi hermano iba y lo buscaba para tomar tereré, para ponerse a tomar afuera. Él venía a mi casa también y se sentaban aquí afuera a conversar o si no a comprar hielo, porque yo vendo hielo. Y eso no me explico por qué él me le hizo así a mi hermano, tan cruelmente, tan despiadado del hombre sin corazón. Eso es lo que no me explico. Usted indicaba que él primero había negado que fue él quien agredió a su hermano. Sí, sí. Cuando yo fui a verlo a mi hermano, cuando vino la vecina a decirme que mi hermano estaba ya muerto, yo fui, él me ha visto que yo le alzaba a mi hermano, que lo he movido, le he hablado a mi hermano. Él me vio y no fue capaz de salir a decirme, yo le pegué o yo le hice esto. Pero él se negó de todo. Muy bien. Ese es el informe que se tiene desde el barrio 24 de Julio. La familia lamentablemente está esperando ya mañana la audiencia y esperando una determinación. Se confirma la llegada de Luis Arce Catacora, ex ministro de Economía y candidato del MAS designado en la Argentina. El gobierno de transición afirma que no existe persecución política en contra de él. El ex ministro de Economía y candidato del MAS, Luis Arce Catacora, llega al país este martes a primera hora para comenzar las actividades de campaña política para las elecciones. Por supuesto su presencia va a ser muy importante para iniciar la campaña como movimiento al socialismo. Actualmente estamos todos trabajando por elegir las mejores mujeres y los mejores hombres para que sean los candidatos. Al respecto de la llegada de Arce, el gobierno de transición reitera que no existe persecución política en contra del candidato presidencial del MAS. No hay ninguna orden de aprehensión contra el señor Arce. Él puede tranquilamente llegar a nuestro país y poder ejercer pues lo que va a ser su campaña electoral. Aquí no hay ninguna persecución política a nadie. Luis Arce integra el binomio del MAS junto a David Choquehuanca como candidatos a la presidencia y vicepresidencia respectivamente, rumbo a las elecciones nacionales del próximo 3 de mayo. El director del Fondo Indígena pide a la Fiscalía espere a Luis Arce con la citación en el aeropuerto para que responda por el millonario de Esfalco en el Fondo Indígena. Tras conocer que este martes a primera hora el candidato presidencial del MAS, Luis Arce, arribará al país para iniciar la campaña de dicho partido, Rafael Quispe considera que debe ser citado por el Ministerio Público para responder por el caso Fondioc. Ojalá que la Fiscalía y la Policía espere en el aeropuerto, le den la citación y Arce venga a prestar las declaraciones. Hay suficientes elementos de convicción que con probabilidad ese señor ha sido parte del desfalco millonario. Nosotros como víctima ahora vamos a pedir primero la aprehensión, luego que le someta a un juez cautelar para que lleve a la cárcel porque existen riesgos de fuga y obstaculación. Quispe asegura que Arce Catacora no será habilitado como candidato presidencial por su presunta vinculación con el desfalco millonario en el Fondo Indígena. La coca ya les dije de hace rato, él no va a ser candidato del MAS, él va a terminar en la cárcel si vuelve a Bolivia. Ese es el tema, ¿no? Porque tiene que explicar muchos temas del tema del Fondo Indígena. Este martes por la mañana en una combinación aérea procedente de Santiago, Luis Arce Catacora llegará al Aeropuerto Internacional del Alto. Momento de una nueva pausa en Telepaís. Aguárdenos cuando retornemos. Gracias. 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 En un colegio de la zona de la Santo Sumón. Piden investigar la supuesta muerte de un hombre que fue cremado inmediatamente después de fallecer el pasado fin de semana a los familiares legados del interior. Señalan que la muerte ocurrió poco después de firmar la transferencia de sus bienes a nombre de dos de sus hijas. Un grupo de siete hermanos llegaron del occidente para velar a su familiar que había fallecido. Sin embargo, tras llegar a este domicilio ubicado en el barrio Amboró, encontraron solo las cenizas de su hermano, ya que lo habían cremado sin consultarle a los familiares. Según la familia de mi hermano, muere a la una de la tarde, pero a las ocho de la noche ya se estaba cremando o quemando en ceniza. Entonces, ¿por qué no se ha esperado a la familia? Porque sus hermanas han venido a visitarle dos, tres, cuatro veces. Entonces, ¿por qué no se ha esperado? Una duda tremenda. Ahora la duda surge debido a las condiciones infrahumanas en que vivía la víctima, ya que debido a que estaba separado de su pareja, pisa a vivir en la misma casa, dormía en este colchón y solo se preparaba su alimento. ¿Pero qué encontramos? No hay nada. Todo en ceniza. ¿Qué le costaba esperar a sus hijos, decir, si nos están llamando a las diez de la mañana? ¿Qué les costaba decir, ustedes son sus familias? ¿Qué lo vamos a hacer? ¡Vengan! Por su parte, una de las hijas del hombre de 63 años que perdió la vida, asegura que su progenitor se encontraba con una enfermedad terminal, lo cual explica el deceso. Sin embargo, el caso ya es investigado por la policía. Yo llegué a las ocho acá. Recién me habían enterado, recién me habían llamado. ¿Cómo es que deciden cremarlo y por qué? No sé, eso no sé, yo llegué a las ocho, directo a mi hermana me dijo, subí, me dijo, papá falleció, le dije, yo no quería creerlo. En medio de discusiones y confrontaciones entre familiares, en una pequeña caja, ven a la ceniza del señor Fernando Tarkin Maldonado, hombre que se dedicó a la soldadura durante toda su vida. Un hombre ha quedado incapacitado de trabajar durante un año a raíz de un accidente de tránsito. Ahora pide que el causante del hecho se haga cargo de los gastos médicos. Con la voz entrecortada, con impotencia por lo sucedido y sentado en una silla de ruedas, el mototaxista Luis Carlos Vázquez, desde su precaria casa en el barrio Blooming, pide que en su caso se haga justicia. Ya llego varios meses así y quiero que se me haga justicia. Estoy impotente en todo. ¿Ya no ha podido trabajar desde el momento del accidente? Sí, no puedo ya. Desde el momento ese, mi hijo aquí sufriendo, sin poderle yo darle nada, porque yo era el que le traía. La víctima que lleva postrado en cama desde la primera semana de diciembre del año pasado, perdió el conocimiento luego de ser colisionado en el segundo anillo de avenida Piraí, momento en que se quemó su motocleta, con la cual trabajaba para sustentar a su familia. Y iba a cruzar, yo me percaté todo, digamos, el semáforo verde, todo. Intenté cruzando así, cuando de repente se me anuló todo, porque me hizo volar. Desde el momento en que Luis Carlos Vázquez sufrió el accidente, su esposa Vera Lucía González realiza diferentes trabajos con la ayuda de su madre para solventar los gastos y sustentar a sus cuatro hijos. Y estas personas no se pueden a pensar en mi esposo. Él necesita su operación, necesita sanarse, necesita medicamento. El hecho fue investigado por la policía y el Ministerio Público, momento en que el responsable del accidente fue liberado luego de ser cautelado, razón por la cual no se hizo cargo de los gastos médicos. En tanto, el monotaxista que tiene bajo su responsabilidad cuatro hijos, no podrá trabajar durante un año. Al menos 300 estudiantes no pudieron inscribirse en un colegio de la zona del séptimo anillo de la avenida Santos Dumont. Los padres piden ítems para que se pueda abrir cursos paralelos en los tres niveles. Son padres de familia de un módulo educativo del séptimo anillo de la avenida Santos Dumont que reclaman cupos para poder inscribir a sus hijos. Aseguran que seguirán movilizados hasta lograr una solución. Nosotros estamos pidiendo nuevos cupos, digamos, para los niños porque lastimosamente somos hartos varios, no nos han inscrito. Estamos pidiendo que habiliten el nuevo módulo para que haya desde prekínder hasta lo que es básico. Somos algo de 300, 300 niños afuera. Los padres de familia lamentan que hasta la fecha las autoridades en educación no les den una solución a este problema. Pidiendo que se nos habiliten un paralelo más para cada curso. En mi caso yo tengo tres niños que somos de la zona, también ya son cinco años que llevamos luchando y no podemos inscribir por la falta de... Estamos pidiendo a la alcaldía que nos termine de mandar la mobiliaria también para lo que es el módulo, para habilitar secundaria. Y así nos queda espacio también para primaria. Y queremos que abran un paralelo de todos los cursos, ya desde prekínder hasta secundaria. Primaria y secundaria. Y el espacio geográfico está ahí. Los padres de los más de 300 estudiantes perjudicados aseguran que tendrán que realizar bloqueos para lograr ser escuchados. Gracias. 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 ¡Suscríbete! Redis sobre Aurora que llegó en la recta final del primer tiempo con este anticipo y gol de cabeza de Marcos Ovejero, el atacante argentino del equipo que representa al alto. Vamos ahora al lugar número 3, Bolívar ganó a San José Noruro, 3 goles marcó Marcos Riquelme. Aquí el tercero de cabeza cruzando, imposible para el arquero, 5 goles ya tiene en el canto de alto Riquelme que volvió este año al fútbol del país. En el lugar número 2, salía en falso el arquero Vaca, comenzó perdiendo Real, terminó ganando, igualaba el partido 1 a 1 con este excelente remate hacia el ángulo de Becerra, con un leve desvío en la espalda de Jair Reynoso. Y el mejor gol de la fecha se convirtió en Potosí, el primero de los 3 de Blumin ante Real Potosí y el aporte goleador de Julio Herrera para que Blumin vuelva a ganar después de 8 años allá en la Villa Interna. La selección boliviana SU-23 con un trabajo en el gimnasio culminó su preparación, mañana juega ante Brasil su partido número 3 por el torneo preolímpico, partido que veremos por Unitel este martes desde las 11 y media de la noche. Día diferente en la concentración de Bolivia para el cumpleaños número 22 del capitán Henry Vaca. La verdad contento de un año más, gracias a Dios aquí con la familia, con la selección. Pasan los años, pero Noel fue en carácter de uno de los jugadores más carismáticos de la verde. Jugamos en las inferiores, pero siempre fue jodido, ¿no? El deseo de Vaca en este cumpleaños es el mismo que comparten nosotros los 22 convocados. Ir a la Olimpiada, eso sería un lindo regalo. Ocasiones como esta sirven para fortalecer a un grupo que requiere mucha unidad para salir a idoso ante un rival de juego casi perfecto como es Brasil. Este grupo se ha unido mucho y creo que es como una familia, como usted dice. Sabemos que va a ser un partido importante, pero nosotros tenemos con qué defendernos. Los zagueros nacionales tendrán un arduo trabajo ante una de las mejores ofensivas del torneo. Los tres cuartos para adelante son jugadores muy equilibrantes que tienen los suyos, pero bueno, nosotros tenemos que pensar en lo nuestro, en trabajar en los efectos que hemos tenido y potenciar las virtudes. Parías aún no confirmó quienes arrancarán como titulares, pero quienes salten a la cancha ingresarán convencidos de que este grupo puede alcanzar la hazaña de clasificar. Invitarlo a los que salen a hablar cuando perdemos, que se unan a nosotros, que nosotros vamos a dar todo por Bolivia. Henry Vaca cumplió hoy día 22 años en la concentración de la Sub-23. Y vamos hasta el hotel de la selección allá en Armenia. Ya está nuestro envío especial, Ramiro Sánchez. Ramiro, buenas noches. ¿Qué espera la selección a menos de un día del arranque del partido? ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Mira que a 24 horas el compromiso de Bolivia, lo que más se precautela en este momento aquí en la concentración de la Verde, es el reponer energías, y este no es un detalle menor, considerando que Brasil descansó la anterior jornada, contrastando con nuestra selección que tuvo que agotar la reserva del tanque de combustible para dar vuelta el resultado en segundos de descuento. Es por ello que hoy comenzó muy temprano el día para la Verde, a las 8 hubo gimnasio, 8.30 el desayuno, a las 9 comenzó la práctica que duró dos horas y media, y finalmente toda la tarde se dedicó al descanso la representación boliviana. En lo que hace el equipo titular, muy posiblemente retorna al plantel Rodrigo Cabrera, quien le aporta más marcaje por la banda izquierda y permite liberar a Roberto Fernández para el contragolpe. Es lo poco que pudimos percibir del tiempo permitido para el acceso a los medios de comunicación. Estas las últimas novedades de nuestra selección, y así se las hemos contado desde Armenia, en esta cobertura especial de la Red Tunitel al Prolímpico Colombia 2020. El abrazo para todos ustedes, nos reencontramos mañana, Ernesto. Buenas noches. Gracias Ramiro, muy buenas noches. Oriente y Blooming lograron en sus primeras victorias del campeonato en la jornada de ayer, con dos futbolistas muy destacados, en Oriente el peruano Gutiérrez, y en Blooming el joven delantero cruceño Julio Herrera. Juan Diego Gutiérrez tuvo el debut soñado, ingresó a los 10 minutos del segundo tiempo, y la primera pelota que recibió estuvo a punto de anotar de cabeza, y en la segunda convirtió el gol de la victoria. Sin duda ha sido día una noche soñada, pero lo más importante es que ha ganado el equipo. Mostró que puede ser el diferente, tiene cambio de ritmo, verticalidad y potente remate. Mi juego es un poco más creativo, pero sin duda las pelotas se pelean todas. Espera seguir mejorando en el estado físico para ganarse el puesto de titular. Tengo que todavía agarrar mi fútbol porque he tenido un largo periodo de vacaciones, si se puede decir así. Blooming terminó con la mala racha de 7 años y 10 meses sin ganar en Potosí. En el mismo partido Julio Herrera comenzó a mostrar su capacidad para rematar de media distancia. Ya venía con la mentalidad de aprovechar los remates, que también el profesor me lo dijo, ahí en el camerino. Tiene como referente para los tiros libres a Ronaldinho Gaucho. Me gustaba seguirlo, miro mucho su video. Herrera de 20 años que lleva 5 y las menores de Blooming ahora espera mantenerse entre los titulares en la primera división. Gracias. 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 Yes. Gracias. Thanks. Gracias. 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 de La Morita, José Leo Alba, nos amplía esta información. Adelante. Buenas noches, estamos en el centro de salud La Morita. En este momento están retirando el cuerpo de un menor de tres años que habría perdido la vida producto de caer en una de las piscinas de una guardería de la zona de Alto San Pedro Tercer Anillo. La Fuerza Especial de Lucha contra el Crimen y la Unidad de Homicidios se constituyó al lugar a las seis y cuarto aproximadamente. Llega el menor con pocos signos vitales. Lamentablemente no pudieron realizar o en este caso poder establecer la salud del menor de tres años que decíamos, según la información que nos proporcionaron en la entrada principal de este centro de salud, habría llegado seis y cuarto de la guardería directamente a este a esta clínica para que le puedan realizar los primeros auxilios respectivos. El menor habría caído en una de las piscinas obviamente en esta jornada con intenso calor llegó prácticamente sin vida y en este momento están realizando las respectivas declaraciones por parte de los médicos que han realizado las acciones de salud y están tratándolo a la morgue judicial de la pampa de la isla por teoría de eso irán a la guardería para conseguir más información. Oficial, buenas noches sabemos que están en etapa de investigación pero ¿qué se puede informar sobre este caso? Buenas noches señores por el llamado de Cady nos hemos constituido aquí a la clínica prosalud La Morita donde nos informan de la existencia de un cadáver de un menor de tres años de edad de sexo masculino el mismo lo que indican por versión de los papás y los administradores de la guardería mi casita de luz que queda aquí frente a la EMI es que el menor habría procedido a ingresar a una piscina y al no percatarse del menor por una llamada de la madre que había recibido uno de los administradores es que salen a buscar al menor pero ya lo encuentran sumergido en la piscina y es que así lo traen hasta aquí a Centro de Salud sin sin hospitales la posible causa de la muerte sería por intoxicación por por sumergión de agua ¿cuidaron al menor dentro de la guardería o qué pasó? posiblemente eso va a estar en etapa de investigación vamos a trabajar por favor eso sería por lo que tenemos sería una guardería privada perfecto muchas gracias a la información que tenemos en el Centro de Salud donde la policía investiga la muerte de un menor vecinos del barrio El Recreo entre Sexto y Séptimo Anillo reporten que hay un centro de salud abandonado hace más de un año un árbol cayó sobre un vehículo en el tercer anillo externo del barrio Polanco solo se registraron daños materiales una vagoneta fue estacionada en la esquina y sobre el paso de cebra en la calle Buenos Aires en el centro de la ciudad La Federación Nacional de Agricultores se declara en emergencia el 15% de los productores han dejado de producir debido a la sobrepoblación de pollo el alto costo de los insumos El 15 al 20% de los avicultores entre los pequeños y medianos han dejado de criar o han abandonado el rubro o han quebrado bueno porque había mucha sobreproducción de pollo bebé y el pollo terminado bastante así que nosotros estamos en ese drama de dejar la avicultura porque ya no se puede más con con la situación los insumos han subido bastante el maíz de 55 a 90 bolivianos en este momento eso nos hace menos competitivos y lo que nosotros queremos es que el gobierno se siente a conversar con nosotros para darle tal vez algunas pautas que es lo que se debe hacer porque los avicultores han dejado de producir hay ahora escasez de pollo terminado en el mercado debe estar a unos 16 bolivianos en Cochabamba de la misma manera y en La Paz debe estar bordeando a los 18 bolivianos cosa que casi nunca se ha dado esto que los avicultores estamos a favor de que se exporte la soya el maíz el trigo si es que hay sobreproducción en la soya evidentemente hay pero había que cuidar al avicultor de que no se transfieran esos esa elevación de precios hacia el avicultor al margen de cualquier situación nos van a cobrar a partir del primero de febrero a precios internacionales eso significa a precio de exportación más el IVA esto que significa que de la misma manera la soya solvente que es un insumo esencial en la alimentación del pollo se va a subir la federación nacional de avicultores va a tomar ciertas medidas no descartamos las protestas en las puertas de las aceiteras bloqueo de carreteras a nivel nacional porque ya no aguantamos más tele tele el sistema es lo exacto y el sistema no aguantamos de la lengua de la ley y la ley de la ley de la ley Gracias. 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 Gracias.